La educación es la clave para desarrollar sociedades justas. Creo firmemente que la educación es la clave para desarrollar sociedades justas. Va más allá de formar capacidades en los niños para sus futuras carreras y trabajos productivos. Y lo que nos identifica a todos los latinoamericanos es nuestra profunda capacidad creativa innovadora. Esa fusión de culturas, esa fusión de razas, de tradiciones, de ideas, de colores que hemos vivido y hemos podido experimentar todos los americanos, es una inspiración para todos. Creamos espacios educativos que permitan que ese espíritu creativo realmente llegue a su máximo potencial. Educar es crear seres humanos donde puedan tener tolerancia y empatía. Nos encargamos de crear espacios vivenciales para poder crear esta inclusión que tanto queremos. Eso nos abre la mente, la mente para entendernos, para tener un respeto hacia el prójimo, poder promover esa tolerancia que también a la vez nos une. Miami es una ciudad que representa muchas culturas diferentes y mi visión para el coro es ser representativa de nuestra ciudad. Y sembrar en la juventud de nuestros países americanos valores tan cruciales como la tolerancia, la diversidad, la inclusión, la solidaridad y la unión. El aprender sobre las diferentes culturas y tradiciones te ayuda a comprender y valorar las diferencias. El acceso a la educación tiene que ser el camino y la herramienta para un desarrollo sostenible. Esto contribuye a una sociedad más inclusiva y solidaria. Y para nosotros todos que nos acompañen y aprendemos cómo unirnos para hacer música. Sin importar la raza, nacionalidad, religión y mucho menos color. Comienzan a aprender que el mundo es mucho más grande, que las posibilidades son infinitas. Con educación no somos manipulables, no nos pueden llevar al camino equivocado. También aprenden la inclusión, aceptar las diferencias. Entre todos podemos trabajar por un mejor entorno, por un entorno protector y por la transformación de la sociedad como se lo merecen nuestros niños. La importancia de unirnos, trabajar en equipo y tener solidaridad para lograr un objetivo mayor. Que todos somos diferentes y que nuestras diferencias es lo que nos hace únicos e irreemplazables. El día que logremos abrazar, unir, ver la riqueza que hay en todas esas diferencias, nos daremos cuenta del potencial enorme, inmenso, que tenemos como personas y como sociedad. Y aquí es donde veo la importancia y responsabilidad de las empresas que nos están apoyando en esta gran iniciativa. Gracias por ver el video. Gracias.